Había tenis, tenis de exhibición en el marco de un auspicio que se generó con Cristian Garín, el primer lugar de los chilenos en cuanto al tenis, 35 del mundo y que hoy recibe entonces el auspicio del Banco de Chile. En esta ocasión, en pleno centro de Santiago, como usted lo señala, en el Paseo Ahumada, frente a mucha gente que se agolpó a las afueras de la oficina del banco, se enfrentaron en una exhibición de tenis junto a tres personas más. El caso del entrenador Horacio de la Peña y dos tenistas paralímpicos que también reciben el auspicio del banco, como es el caso de la chilena Macarena Cabrillana, 31 en el ranking mundial del ITF Wiltshire, y el caso de Alexander Cataldo, 22 también en el mismo ranking. En aquella oportunidad hicieron un jueguito de un set largo con tres tiebreaks, master tiebreaks que van al mejor de 10 puntos, con dos de diferencia, triunfo para el dueto que conformó Cristian Garín con Cataldo en la segunda oportunidad. Vamos a escuchar a Cristian Garín sobre el calendario venidero, las marcas que se le vienen, recordemos que él viene de ser campeón en Múnich, también en Houston, dos torneos de ATP, tuvo palabras también de Roland Garros. Vamos a partir entonces con el calendario, así lo explica Cristian Garín que va a tener que viajar para seguir jugando tenis. El calendario que tengo ahora es jugar en Suiza, en Ginebra, también después jugar Roland Garros, y después quedarme allá jugando en Inglaterra, preparando lo que es Wimbledon. Tengo un calendario súper definido, con torneos de muy alto nivel, así que estoy muy motivado, lo que va de año ha sido increíble para mí, y se viene aún mejores desafíos que estoy muy motivado por enfrentar. Roland Garros asoma como uno de los desafíos este torneo que Cristian Garín ganó el año 2013 cuando enfrentó a Alexander Sverev en la final 2013 en la categoría Junior. Fue campeón de Roland Garros, tuvo palabras para este próximo desafío, es uno de los torneos sin duda más importantes, y Cristian Garín quiere obtener, por cierto, buenos resultados. Lo escuchamos al tanque en Vivo Biodeportes. Soy sincero conmigo mismo en mi primer Roland Garros, que juego directo, la verdad que estoy esperando a ver si salgo siempre o no, lo cual sería importante, pero si no, la verdad que también ha sido un gran año para mí, he jugado partidos de muy alto nivel y espero seguir igual. La verdad que mi objetivo es más a largo plazo, no es ahora. El de tener un deporte, como dije antes, que es súper intenso, hay que estar día a día al 100% y en cualquier momento puede venir un premio grande y hay que estar preparado. Siembra, ojo, es sembrado. Es cabeza de serie, ¿no? Es cabeza de serie para que no le toquen los mejores. Contraferir en primera ronda, digo, con cuándo era en primera ronda. Recibir, por ejemplo, un clasificado. ¿Cuántos son los sembrados? 32. 32. En Roland Garros. Tiene posibilidad. Ah, sí. Tiene posibilidad. Y eso se establece según el ranking de esa semana. Sí. O sea, de la próxima semana en Roland Garros, de la subsiguiente. Claro. Y ahí, si él está 35 como ahora, y se bajan tres de los que están más... Por ejemplo. El pocho ya está, hay que imaginarlo. Ahí. Perdió el doble hoy día, ¿no? Sí, porque él está jugando nada más que por un tema médico ahí. Bueno, decíamos que está en Chile Larry Stefanski. ¿Quién es Larry Stefanski y quién no? Primero, bueno, un gran coach a nivel internacional lo toma Marcelo Ríos. Llega al número uno. ¿Se acuerdan de esa imagen ahí en Key Biscayne con Larry Stefanski, la novia en esa época? Y don... Don Carlos Herrera. Don Carlito Herrera también. El pan descanse. El pan descanse. Bueno, y él es un tipo que lee muy bien el tenis, que modifica comportamientos, conductas y golpes, en el caso de Fernando González. De Fernando González, que después lo toma también. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en París para Roland Garros, un tipo muy simpático, además muy serio y muy objetivo a la hora de hablar. No sé cómo habrá reaccionado ahora, fue a dar una conferencia ahí a la Universidad de las Américas. ¿Tú fuiste también, Mario? Sí, claro. Ahí estuvimos, conversamos precisamente con él cerca de dos horas y media. Fue una charla que se titulaba ¿Cómo formar a los campeones en la Universidad de las Américas? Ahí estuvo Larry Stefanski y consignando también lo que dice Keno. Habló sobre Marcelo Ríos, un historial también de desavenencias. Él lo llevó al número uno, también lleva al número cinco a Fernando González. Tuvo palabras para lo que fue este desencuentro con Marcelo Ríos, llevar un poquito atrás la historia, pero en definitiva él dice que eso ya forma parte del pasado. Así se refiere Larry Stefanski al caso de Marcelo Ríos. No tengo ningún sentimiento al respecto. Tú haces una apuesta, tomas decisiones en la vida y tienes que vivir con eso. No, no me arrepiento para nada. Para mí el trabajo que hice con él es probablemente el mejor trabajo que haya realizado para un tipo que del puesto 125 llegó al número uno. Pero ¿sabes qué? Él es el que debe tomar decisiones. En mi opinión, él tomó una mala decisión. Pero eso es un asunto de él. Entonces no me arrepiento, no me hago un lío. Solo sigo adelante porque eso para mí quedó en el pasado. ¿Sabes? Él llegó a ser el número uno del mundo. Ahí está la primera y también tuvo palabras sobre Nicolás Mazú. Pero, 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 ¿cuál es la mala decisión del chino? Sí, el retiro. No, y haber dicho que cuando ya llegó, cuando él llega al número uno dice yo ya lo hice. Al día siguiente, al otro día. Una columna del Mercurio. Dice no, ya lo hice, me jubilo. Yo estoy. Claro. Oye, ¿se enojó cuando le preguntaron por el chino? ¿Cambiar el semblante o no? No, no, para nada, en lo absoluto. De hecho, él hace un tiempo atrás también había criticado a Cristian Garín. Ahora, todas sus palabras respecto del tenis chileno, de los jugadores, de Nicolás Yarri. Fueron todos dentro de un contexto de calma, sin enojarse, sin molestarse, para nada. Y también se le preguntó sobre el caso de Nicolás Mazú, que como ustedes saben está entrenando a Dominic Thiem, que está a número cuatro del mundo. En definitiva, se le consultó sobre esta relación que existe entre Nicolás Mazú y Dominic Thiem. Si lo ve como un entrenador, fue categórico. Para mí, Mazú no es un coach. Esto es lo que dice Larry Stefanski. A ver. Creo que es una linda amistad. Creo que él creó una amistad. No llamo a Nicolás Mazú un coach. Creo que el tema es que un tipo que fue cinco del mundo, es un gran tipo con quien estar. El tour se hará una locura. Solo tenemos que esperar y ver. Es un tipo muy talentoso. Dominic es un tipo muy talentoso. Pero un coach no es siempre un cheerleader, sino que también conoce los fundamentos del juego. Él tiene que saber el juego de pies que tiene que hacerse. Tiene que saber físicamente lo que se necesita para llegar al primer lugar. Mazú tiene algunos de esos componentes. Porque fue número diez en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿sabes? Él, además, fue un muy buen jugador individual si buscas en su historial. O sea, lo ve como un motivador, pero no lo ve como un coach. Porque él es un coach. Él es un tipo que lee, que corrige golpes. Que no está alentando ahí afuera. Formador. Entonces, claro, ve a Mazú. Sonó peyorativo. Yo les dije eso. Sonó peyorativo cuando dicen que no es un calcetinero. Es súper objetivo y frío. Pero ahí podemos estar de acuerdo o no, pero... No era necesario. No, no, no. Pero la campaña de Mazú con el equipo chileno de Copa Davis... Muy buena. Muy buena. Y lee también. Sí, pero no es un entrenador del equipo. Es un capitán que dirige tres días y está una semana entrenando. O sea, los jugadores llegan como son. No es no los forma. El doble que puso Náutra es de Mazú entero y nosotros nos condenamos a caer. Y no es jugársela al final por Garín de nuevo. Es un motivador. Es un motivador. Pero saben que llegó sin censura. Porque durante la exposición que tuvo con los jóvenes universitarios en la Universidad de las Américas, él comparó el juego de Jarry con John Isner. Y de hecho dice, John Isner no tiene cabeza. Él sirve para vender hamburguesas. Así, textual. De manera que cuando habla sobre Garín, él dice que también es un tanque, es un tractor. Que de hecho él lo apodó como el tanque. Pero que en definitiva tiene que manejar también su aspecto mental más allá del tenístico que ya lo tiene. Lo que pasa es que el tipo es muy frío, muy objetivo. Y eso es lo que necesita un tenista. Un tipo que venga, tú eres cinco del mundo, diez. Y te agarra, sí, pero tú le pegás mal con el revés. Que fue lo que hizo con Fernando González. Cuando Fernando González cambia la mano para llegar y dar un upgrade. O sea, un salto hacia los top five. Agarra a este tipo y... Estefán tiene que ver con Boletieri, ¿no es cierto? No, que el otro era un militar, que hermoso academia. Y le ha sacado rendimiento a eso. De la motivación precisamente. No, este es el tipo que te agarra y te dice, le dijo a Fernando González. Le corrigió el revés, de hecho. El aprocho a la malla. No, sí, estoy de acuerdo. Tiene muchos méritos. Lo que pasa es que la comparación no me pareció afortunada. O sea, no porque lo haya... O sea, si llegaste a mi casa, te vas a decir, va a tirarme la choría. No, te digo, está bien, está bien. A lo mejor los méritos que tiene el funcionador de ese segmento. Siempre buscamos franqueza y la encontramos en un tipo. Sí. No, está bien, insisto. Yo creo que la comparación me parece... Usted tiene gusto, porque cada uno las toma como puede. ¿Y las lucas? ¿Cómo? Ah, no. ¿Las revanchas? ¿Las revanchas de la Copa Sudamericana? Envioviochile.cl, ¿eh? Para que ustedes lo sigan, sepan cuándo juega su equipo. Sí, nos vamos. 21 de mayo, 20.30, Santa Laura, Universidad Sec. Sí, Pato Cayo, de goleco entre los tanquinos e hinchas de Ranger, ¿ah? Cuando anunció que Oscar del Solar... No, no les gustó la idea a los hinchas de Ranger, ¿ah? ¿Qué es Oscar del Solar? Bueno, vuelve, va a estar ahí. Es una opción. Y le recuerdan lo del quinto cambio que los mandó a segunda división. Sí, claro. Cuarto, quinto cambio, en fin. Los deportes en Bio Bio, la radio a las 20 en lo formal, en cualquier momento, en la programación de Bio Bio, la noticia deportiva de último minuto. Que le vaya bien. Bio Bio Deportes, fue una presentación de, presentación de, presentación de.